Inténtale, intentale. No, si me voy a meter, mira. Ahora, mete la pata. ¿Sabes qué? Ah, la torre. No caemos en el carro, pero pues ya trajimos algo para que quepamos. Porque aquí ustedes son de... Ey, está bien. De lujo y bien bonito, eh. Por favor, ¿puede pasar? Pásale, pásale. Yo creo que ahí sí caemos. ¡Ah, manche! No era necesario tanto que... No, 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 no. Adelante, por favor, pásale. Y le dudo que pase. Mira, a ver, la toma aquí. ¡Oye, está del ancho de la puerta! No, 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 no. No, 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 no.